Nos trasladamos hasta la sucursal del cielo, Ataco, en el departamento de Aguachapán para formar parte de la celebración del nacimiento de la Virgen Niña, la cual se hace a través del bonito evento llamado Los Farolitos, celebrado en la Ruta de las Flores. Las calles del municipio de Ataco se llenaron de turistas de todas partes del país desde tempranas horas. Recordemos que este es un evento religioso y la misa en honor a la Virgen Niña dio inicio a las 5 de la tarde. El cielo se obscureció y las luces de los farolitos se iluminaron. Cada 7 de septiembre las calles de Ataco se vuelven mágicas y reúnen a muchas familias para disfrutar de todo lo bonito que envuelve esta festividad. Además, es un día donde muchos emprendedores decoran sus locales con el fin de recibir a los turistas. Además, mientras se dan unas tranquilas caminatas en los alrededores, disfrutaron viendo los lindos altares donde la imagen de la Virgen Niña es iluminada por estos bellos farolitos. Nosotros tenemos la devoción más que todo de celebrar este día del nacimiento de nuestra Madre Santísima. Nosotros en nuestro lugar ponemos también farolitos en la puerta de la casa. Todos los invito a que vengan, que vengan para que esta fe no se pierda porque necesitamos rezar el rosario todas las noches para que nuestra Madre Santísima siga intercediendo por todos nosotros. Hay tantos milagros que la Virgen está haciendo. Pidámosle con fe, con amor y con devoción. Venir acá. Esta es la primera vez que venimos y estamos muy contentos de estar acá. ¿Con quiénes ha venido? Con mi esposa y unos familiares. En este momento lo que más me gusta a mí es la seguridad. La gente se ha portado maravillosamente. El ambiente. ¿Verdad? Nunca. ¿Familiar? Y familiar. Bastante familiar. Mucha familia, mucha gente contenta. Hemos visto de todo un poco. El tiempo que estamos pasando es bastante bonito. ¿Verdad? Los invito. Y esto espero que no sea la primera vez ni la última que estamos pasando por estos lugares. Gracias. En Ataco se disfrutó con diferentes eventos y muchos bailaron al ritmo de la música. ¿Será que me salgo volando? ¿O será que aún sigo soñando? Quiero verte. Además de tomarse fotografías para el recuerdo. El municipio vecino Apaneca también recibió a cientos de turistas donde también disfrutaron de este hermoso festival. Además, conocimos parte de la gastronomía local. Nosotros decidimos visitar Rincón Pizza, un emprendimiento familiar que cuenta con tres sucursales dentro de Apaneca. Aquí encontramos el sabor exquisito de una pizza artesanal. Entre las especialidades encontramos esta que incluso lleva tenquique, un hongo salvadoreño. Aquí no solo nos ofrecen pizzas, también otras deliciosas opciones como tacos y tortas. Si usted se da una vuelta por Apaneca, le recomendamos que visite Rincón Pizza. Sí, obviamente lo que nos identifica son las pizzas artesanales, ¿verdad? La gente tiene la libertad de poder personalizar sus pizzas con todos los ingredientes habidos y por haber. Hay más de 15 especialidades y en una de ellas pues está la especialidad del oroco, flor de izote, que quién diría que la flor de izote se puede fusionar como pizza. El tenquique, que es algo propio de la zona, ¿verdad? Es un hongo comestible, característico con un sabor impresionante, mucho mejor que el champiñón. Así que hemos tratado la manera de ir implementando otras variedades en lo que es el menú. Agregado a eso se tiene variedad de comida rápida también, ¿verdad? Lo que son hamburguesas, snacks, tacos. En sí, un conjunto de comida rápida que también viene a implementar en la zona. En el tema de la sucursal de acá, de mis espaldas, estamos abiertos hasta las 9 de la noche con servicio a domicilio, así que se puede venir a Paneca, va a encontrarnos acá y siempre va a ser un gusto atenderlas. Y así fue como se vivió una de las noches más esperadas en el occidente del país, llena de luz y mucha alegría. Para este es El Salvador, Brenda Granados. El Salvador, Brenda Granados. El Salvador, Brenda Granados.